Gracias, continuamos con más. Vamos ahora con el caso del migrante que ahora se sabe, plenamente confirmado, era originario de Honduras, que muere a manos de la policía estatal en el estado de Coahuila. Yo le agradezco mucho a Alberto Jicotencatl, director de la Casa del Migrante en Saltillo, Coahuila, que nos atienda. ¿Qué tal, Alberto? Gusto en saludarlo. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Gregorio, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Aquí siempre la orden. Muchísimas gracias. Pues el tema de la migración como estado fronterizo, los estados del norte de la República Mexicana, en donde se ha venido incrementando la presencia de personas indocumentadas. Esta situación, sin lugar a dudas, agudiza toda esta problemática. ¿Cómo lo visualizan ustedes? Usted que encabeza esta Casa del Migrante en Saltillo, Alberto. Sí, así es, Gregorio. Estamos en una situación muy cerca de la frontera con Estados Unidos y eso hace históricamente a Coahuila un estado de tránsito obligado de las personas migrantes. Y por desgracia, también un estado que va a tener retos que en algunas ocasiones no han querido ser asumidos como tal, como es el caso de lo que vivimos en pasados días, en el cual un hombre hondureño que iba con su niña de ocho años, pues es asesinado por miembros o elementos de la Fiscalía General de Justicia del estado de Coahuila, quien por desgracia ha cambiado la versión de los hechos en dos ocasiones, pero en ambas razones que presenta la opinión pública, pues en definitiva no podemos justificar un uso de la fuerza, un uso de las armas de esta forma, donde fueron accionadas en contra de un grupo donde había un bebé de dos años, una niña de ocho años, un adolescente de quince y otro más de diecisiete años. Es completamente inconcebible que exista una política migratoria mexicana o políticas de contención de la violencia que violenten los derechos, sobre todo de los niños y de las niñas, independientemente de su nacionalidad. Dígame una cosa Alberto, Alberto Jicoténcatl, director de la Casa del Migrante en Saltillo. Ustedes fueron quienes denunciaron que agentes del Instituto Nacional de Migración, de la Policía Federal y la Fiscalía de Coahuila intervinieron y detuvieron a varios migrantes, separaron a una madre de su bebé y asesinaron a un hombre frente a su hija de ocho años. Ustedes presentaron la denuncia, cuéntenme un poco acerca de esto, por favor. Bueno, nosotros hicimos esta situación o estos hechos delictivos públicos, porque las personas que sobreviven a este ataque llegan a la casa del migrante de Saltillo y comparten con el equipo de la organización los relatos y su historia. De la misma forma tuvimos conocimiento a partir de los relatos de los vecinos que nos llamaron por teléfono para compartir lo que habían observado. Los vecinos han sido testigos fieles de todo lo que ocurrió y de la misma forma las personas nunca nos han hablado con ningún tipo de situación que nos permita no creerles y es nuestro deber como defensor de derechos humanos siempre creer en la palabra de las víctimas y es por esto que hicimos este comunicado público en el cual colocamos que hubo un operativo de verificación migratoria de la Policía Federal, el Instituto Nacional de Migración y a los pocos segundos llegó esa corporación de la Fiscalía que sin razón alguna desde nuestra perspectiva empieza a dispararle a estas personas y mata al señor Marco Tulio. Alberto Jicotén, que es el Carrasco, es el director de la Casa del Migrante en Saltillo. Usted manifiesta profunda y absoluta indignación, rechazo y desprecio, dice su comunicado, a la política migratoria mexicana. ¿Así se siente usted, Alberto? Sí, en definitiva sí y es un sentir del equipo de trabajo y de las personas migrantes. Durante los primeros meses del sexenio actual vimos una política pública mucho más amigable que inclusive empezaron a dar rejeta de visitantes por razones humanitarias a las personas. Sin embargo, después de la firma de los aranceles con Estados Unidos, pues recae y se cae completamente esta política, se desploma y nos convertimos en un país bastante agresivo, bastante violento, con una política pública de desprecio a los derechos humanos de las personas migrantes y por supuesto en que no podemos de ninguna forma aceptar este tipo de políticas que están llevando a este tipo de extremos, a los extremos de que una persona pierde la vida, que una familia está enlutada y que al final de cuentas, ojalá y solamente sucediera en Saltillo, es una situación que se generaliza, que se hostiga a los albergues, que se hostiga a las personas migrantes, que se les detiene y que no se les cuida su debido proceso. Ustedes han atendido entonces a los familiares de este migrante hondureño que fue asesinado en el operativo estatal, ¿es así? Atendimos a la niña de ocho años, dimos aviso a la Procuraduría para que se hiciera cargo de ella porque es deber de la autoridad, es una obligación de la autoridad y de la misma forma hemos estado en contacto con la familia en Honduras y hemos hecho los enlaces directamente entre el consulado y las autoridades con la familia. Tenemos pleno conocimiento en que la información hacia Honduras está corriendo a cuenta gotas, la familia desde su lugar de origen tiene muy poca información, ya están reclamando a la niña, quieren protegerla, quieren que vaya para allá, sin embargo lo que sí tenemos que cuidar muchísimo como sociedad civil para que las autoridades lo hagan es que se repare el daño de esta niña y a pesar de que no va a estar en México, esa niña tiene derecho a que se repare el daño que está sufriendo en este momento. Por último, pues ya nos tocó esta circunstancia, ¿no? A partir del tema del acuerdo migratorio entre México y Estados Unidos que nos quitaron la amenaza de los aranceles, digo momentáneamente, ¿no? O temporalmente porque esta amenaza pues ahí puede reaparecer. Pero el tema migratorio pues es una variable que tenemos ahora en la República Mexicana, insisto, particularmente en los estados del norte, donde también ayer Monterrey, lo que me decía el director de una de las casas de migrante de la Casa Indy en Nuevo León, me decía, pues es que ya no son los de sur a norte, son los de norte a sur los que estamos recibiendo y que no nos damos abasto. Usted, Alberto Jicoteng, el Carrasco, como director de la Casa de Migrantes Saltillo, bueno, propuesta, entonces ya me planteo toda la problemática. Con esta circunstancia que vemos que va para largo, ¿qué es lo que propone usted? Pues primeramente hacer una política mucho más amigable, el seguir intentando en regularizar el estatus de estas personas, no sometiéndola a la condición económica que presentan como está sucediendo ahora, pero también se necesita una política pública integral, es decir, diferentes secretarías de Estado desarrollando trabajos de colaboración para atender a esta problemática, pues que es una problemática regional, pero también es una situación y problemática mundial. Entonces, no basta solamente con una política pública aislada, no basta solamente con dar tarjetas de visitantes por razones humanitarias, y así se necesita algo mucho más integral, y se necesita que más de una secretaría tenga la capacidad de coordinarse para desarrollar proyectos y programas de política pública que puedan gestionar y mejorar y atender las condiciones de tránsito o de permanencia de estas personas en México. No es algo imposible, no es algo inclusive, no sería un gasto estratosférico, nos cuesta más la violencia, nos cuesta más las violaciones a los derechos humanos que generar políticas públicas de protección. Veámoslo también desde ese punto de vista, le conviene más al país, y el costo económico, político y social es menor, protegiendo y respetando los derechos humanos que violentándolos. Alberto Jicotel Carrasco, director de la Casa del Migrante en Saltillo, gracias por esta entrevista, buenas tardes. Un gusto y siempre estamos a la orden. Muchísimas gracias, gracias, pues el drama de los migrantes que es un serio, serio problema que tenemos en todo nuestro país.